24 horas parecen un ciclo Sin ti Baby, yo no sé quién soy Si no estoy contigo 24 horas y yo aquí sigo Sin ti Recordando Aunque tenga mala memoria Baby, de ti yo no me olvido Otra noche sin ti Ya no sé qué dormir Maldita foto Que me recuerda que no existen nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo vi Corazón roto Tanto me duele que ya ni quiero otro ¿Cómo sería para verte otra vez? Que no te escriba no quiere decir que olvide Los besos que nos dimos tú y yo en Buenos Aires Con tu acento me habla y se me deja el aire Es que lo tuyo con lo mío combina Y eres tú hombre y tú mi mina Si tú me sigues bailando así me mudo pa' Argentina Si supieras que hasta me hice amigo de tu vecina Pa' saber si sigues sola o si con otro camina Yo también te pienso toda la noche No olvido cuando escuché Con mal oído me decía Yo te hice a moche Siento que el tiempo se pausa Le puse a ti un broche Por andar viendo tu foto Otra vez mientras noche Te pienso toda la noche No olvido cuando escuché Con mal oído me decía Yo te hice a moche Siento que el tiempo se pausa Le puse a ti un broche Por andar viendo tu foto Otra vez mientras noche Otra noche sin ti Ya no sé qué es dormir Maldita foto Que me recuerda que no existen nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo vi Corazón roto Tanto me duele que ya yo quiero otro De uno a uno tus recuerdos llegan Que me recuerdan que contigo la café Tú no me quisiste eso ya lo sé Todas mis amigas están odiándome Por pensar en ti Cuando ya debería olvidarte Me tomo un trago Y yo solo pienso en llamarte Pensando en ti Cuando ya debería olvidarte Algo debe estar mal en mí Si todavía quiero llamarte Otra noche sin ti Ya no sé qué es dormir Tengo tu foto Dime si tú también piensas en nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo vi Corazón roto Tanto me duele que ya ni quiero otro Maldita foto Mano en tu riso Maldita foto Dime Dime Maldita foto Maldita foto ¡Por favor! ¡Por favor! No sé si